Bueno Giovanni, como lo comentaba el doctor Hernando, esto salió de un grupo de la sociedad civil preocupados por el tema de los suicidios que ha incrementado aquí en el municipio de Facatativá y pues decidimos apoyar a la administración municipal porque este problema no se lo podemos encargar solamente a los entes gubernamentales, sino también tenemos que hacer parte de esta problemática. El equipo hace parte el concejal Gonzalo Bernal, la concejala Arminda, hago parte yo, el doctor Hernando Ortega que ahorita estaba dando su entrevista, el doctor Guillermo Aldana, la doctora Caterina Aldana y Viviana Silva que fue quien empezó a conformar el grupo y ha sido la líder de todo este movimiento. Nosotros decidimos empezar a conformar el grupo de profesionales porque si bien tenemos la intención y toda la voluntad necesitamos de las profesionales de la salud que conocen bien el tema y decidimos realizar una reunión con el coronel Caicedo, el cual le manifestamos todas las propuestas y todo lo que teníamos pensado y nos organizó una reunión para el día de ayer que estuvo aquí el delegado de la gobernación, el señor Carlos Torres, y pudimos ya dialogar con él en horas de la noche para comentarle todas las propuestas que teníamos, que algunas se asemejaban a las que ya había planteado en la mañana la administración y pues otras que faltaban y que pudimos reforzar. Bueno, concejal, también sabemos que tenemos profesionales en cuanto a la psicología y el trabajo social. Cuéntanos un poco acerca de esa integración, esa sinergia que se están haciendo entre profesionales aquí en Facatativá. Sí señor, me faltó nombrar, tenemos la trabajadora social Daniela Rodríguez, hay un psicólogo que se llama Andrés, a ustedes más TV que es el canal que más nos ha acompañado y más ha estado con nosotros, acompañándonos en todas las reuniones y en todo lo que hemos hecho. Entonces, bueno, como les comentaba, nosotros tenemos toda la voluntad, pero necesitamos los profesionales especialistas en la salud que conocen el tema y saben cómo, qué debemos afrontar y qué puntos podemos tocar dentro de las instituciones educativas y en los presidentes de Junta de Acción Comunal, que es uno de nuestros pilares, nuestros temas fuertes que vamos a apoyar. Bueno, dentro de todas estas mesas de trabajo que se han venido realizando con Elige la Vida, ¿qué puntos específicos se van a trabajar en compañía de la Secretaría de Salud de Facatativá? Bueno, ayer en la noche nos reunimos aproximadamente a las seis y media, siete de la noche en la Casa de la Cultura con el doctor Carlos Torres, delegado de la Gobernación, como lo comentaba anteriormente, y pues digamos que uno de los puntos más importantes y que le interesó mucho y planteó dentro de su propuesta para el municipio, era acompañar a los presidentes de Juntas de Acción Comunal, haciendo unas capacitaciones para primero que conozcan qué hacer en caso de tener un caso de depresión en alguna de sus comunidades y también capacitarlos en primeros auxilios psicológicos y psiquiátricos. Aquí también queremos agradecerle a Incatec que nos ha abierto las puertas y está muy interesado en apoyarnos porque necesitamos también una institución que nos colabore y pues estos fueron los puntos que también se tocaron. Otro punto que se tocó para poder reforzar son los padres de familia. Aquí nosotros tenemos que empezar a acompañar a los colegios porque sabemos bien que ahorita las familias son familias disfuncionales y que no están haciendo acompañamiento en sus casas. Entonces tenemos que empezar no solamente a acoger a los jóvenes y a todos los estudiantes, sino también a los padres de familia para resaltarles la importancia y que empecemos a disminuir, si Dios quiere, el otro año, disminuir esta estadística tan alta que tenemos en el municipio porque bien sabemos que vamos liderando negativamente en el tema de suicidio. Bueno, concejal, gracias por estar aquí con nosotros. El saludo para la gente facultativa y ese mensaje para que elijamos la vida. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Recordarles nuevamente que esta problemática es de todos, no solamente es de la administración municipal, es de toda la sociedad civil y es importante que hagamos parte y empecemos a promover la vida porque realmente es preocupante cómo se viene generando todo esto en nuestro municipio. Facultadativa es un municipio con 152.000 habitantes. Tenemos que trabajar todos en equipo y tenemos que empezar a generar todas estas estrategias y apoyar todas las estrategias que hacen los diferentes grupos para poder decirles sí a la vida. Muchísimas gracias.